El Gobierno de Portuguesa y el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica siguen trabajando de forma conjunta a través de las farmacias Pharma Contigo, garantizando el bienestar de los portugueses y priorizando la salud. Como parte de las políticas revolucionarias de protección al pueblo, ya estamos presentes en los municipios Araure, Santa Rosalía, Ospino y pronto, muy pronto, en el municipio Guanarito, con precios accesibles para nuestro pueblo, en fármacos que tienen un 70% de subsidios, gracias al presidente Nicolás Maduro y en portuguesa al gobernador primitivo cedeño, quienes junto a los alcaldes bolivarianos lo hacen posible, porque tu salud es nuestro compromiso.